Dejamos por un instante nada más la realidad de nuestro país para irnos al viejo continente, para irnos en Europa con nuestro corresponsal exclusivo allí en Roma. Marcelo D'Aloyce, buen día, bienvenido. Un gustazo enorme, Mercedes Mariano, ¿qué tal? Feliz comienzo de semana para todos, ¿cómo andamos? ¿Cómo le va, doctor? Un fuerte abrazo. Bueno, qué situación la que se está viviendo allá, cuánta angustia, las imágenes que se observan, ¿no? Son realmente tremendas. Estamos hablando de las inundaciones en el sur del desborde de los ríos. Totalmente. A ver, la zona más afectada continúa siendo la Miña Romagna, cuya capital es la ciudad de Bolonia. Estamos viendo las imágenes en estos momentos, ¿no? Un lugar que fue visitado, fíjense en ustedes, por Giorgia Meloni, por la Premier Italiana, que regresó, y ahí estamos viendo justamente las imágenes correspondientes, regresó a Italia desde Japón, donde estaba participando de la cumbre del G7, con un día de antelación, con el objetivo de estar en contacto con la gente, con lo damnificado, escuchar los testimonios, escuchar a personas que lo han perdido todo, y agradecer personalmente a estos chicos, por ejemplo, a gente muy jovencita que ha salido, digamos, a solidarizarse, a ayudar, a sacar el barro, que ha inundado cada rincón de las casas, de los comercios, de los campos, ¿no? Por suerte no tenemos que estar actualizando el balance de víctimas fatales, continúan siendo 14 los muertos, desgraciadamente, y yo la escuchaba a Giorgia Meloni, y ella decía, las emergencias son diferentes, hay mucho trabajo por hacer, mañana nosotros nos vamos a reunir en Roma, decía ella, para poner sobre la mesa los primeros millones de euros de ayuda para esta emergencia, se habla de unos 100 o 200 millones de euros a disposición, ¿no es cierto? Y sobre todo está recibiendo Italia la ayuda de otros países de la Unión Europea, sobre todo para poder sacar el barro y tratar de, bueno, resolver el tema de los deslizamientos de tierra, porque hay muchos pueblos que están aislados, porque las rutas se han venido abajo, realmente a causa del corrimiento de tierra, de terreno, de parte de montaña, realmente imágenes lantescas, infernales, y cuando yo la escuchaba a Giorgia Meloni, ella decía, he estado en contacto con la gente, y todos me han dicho, me han asegurado en la cara, que nos vamos a poner de pie nuevamente, cueste lo que cueste, sintió en la población aspectada, Mercedes, Mariano, mucho orgullo de salir a flote de esta emergencia, y puedo asegurarles que conociendo a la perfección los italianos, me parece que la mujer tan equivocada no está, también los italianos de la Emilia Romagna volverán a ponerse de pie muy pronto, yo diría, ¿no es cierto? Sí, mirá las imágenes que compartíamos, por favor, tremendo, y toda la ayuda que están recibiendo, ¿no? Esto es histórico, Marcelo, se ha repetido hace mucho que no se daba, digo, de esta magnitud, de la crecida de los ríos, ¿qué se habla? A ver, digamos, la región de Emilia Romagna, Mariano, tuvo una inundación hace 15 días, de la misma índole, ¿no es cierto? Y justamente, por culpa de esas primeras precipitaciones, de 15 días atrás, hemos tenido que padecer esas inundaciones, ¿por qué? Porque 200 milímetros en 36 horas fue demasiada agua para que fuese absorbida por parte de los terrenos, por lo cual el agua terminó en los torrentes, en un río, más de 20 ríos, sinceramente, con estos resultados, ¿no es cierto? Así que bueno, y este es el efecto, la consecuencia del cambio climático, porque lo que ha llovido en Emilia Romagna, en 36 horas, bueno, debería llover en seis meses, y con eso le digo todo. Claro, mira vos, ¿no? Esa diferencia. Marcelo, te cambio de tema, seguimos recorriendo, nos vamos a Grecia, que se celebraron elecciones generales ayer, este fin de semana. absolutamente, bueno, ustedes saben que Grecia es una república parlamentaria, ellos no eligen al presidente como hacemos nosotros cada cuatro años en Argentina, ¿no? Ellos, bueno, digamos, eligen a los diputados y los senadores, sin base a la mayoría que se forma en el Congreso, digamos, se forma un nuevo gobierno. ¿Cuál es la formación que ha obtenido más votos? El partido conservador que se llama Nueva Democracia, el oficialismo, del actual premio en Nistosakis, obtuvo un poquito más del 40% de los sufragios ante la izquierda, que llegó al 20%. Esta mañana lo convocó la presidenta de la República Griega, a este señor Mitosaki, para formar gobierno, pero él no puede formar gobierno porque no tiene mayoría en el Congreso, ¿no es cierto? Y no quiere aliarse con ninguna otra formación, y tampoco los partidos que perdieron la cita electoral de ayer, uniéndose todos juntos entre ellos, me refiero a todas las formaciones progresistas, ¿no es cierto?, de centro izquierda, no tendrían los números para poder gobernar en solitario. ¿Qué significa todo esto? Que a pesar de la victoria del oficialismo, ¿no es cierto?, del partido Nueva Democracia, los griegos volverán a las urnas para volver a votar. ¿Cuándo? Entre fines de junio e inicio de julio. Puedo asegurarle como corresponsal exclusivo de Europa que esta es una de las noticias más importantes que tenemos acá en el viejo continente, porque, digamos, la política de ajuste fiscal que ha llevado a cabo este mitosaki, se ha permitido que la economía griega fuese una de las que más crecen en Europa, y que no fue muy damnificada por la guerra en Ucrania y por la última pandemia, a diferencia de lo que estamos padeciendo nosotros en Italia y en otros países de Europa Occidental. Se ve que el hombre ha llevado bien, digamos, la economía, digamos, de su país y veremos si obtendrá la mayoría absoluta. Él quiere gobernar en solitario, no quiere aliarse con ninguno, y la ley electoral prevé que en la segunda cita electoral de aquí, digamos, a fines de junio, inicio de julio, quien gane, quien tenga un voto más, tendrá 50 escaños de premio en el Parlamento, y en ese caso podría gobernar, digamos, sin estar aliándose con otras formaciones políticas, ¿no es cierto? Bueno, y aprovechamos que estás un ratito más con nosotros, ¿qué pasó con la Fontana de Trevi? No, esa maravillosa imagen, ¿la vandalizaron? Totalmente, hay una agrupación, digamos, ecologista, estamos viendo las imágenes, es impresionante, efectivamente, que se llama Última Generación, entraron en la Fontana de Trevi como si fuesen el Marcello Mastroian y el Tepec. Igual, y fíjense en ustedes, se tiraron tinta, tinta negra ahí en el agua, fueron, claro, fueron sacados con la fuerza por parte de la policía municipal, y ellos, claro, pusieron esa pancarta, no pagamos por los combustibles fósiles, y comenzaron a gritar, claro, comenzaron a gritar con signo en defensa de la naturaleza, contra el cambio climático, que está provocando lo que está pasando en Emilia Romagna, ¿no es cierto? Y yo lo escuchaba, no hace mucho, recién un ratito nada más, al ministro de Cultura, el que tenemos acá en Italia, un tal San Giuliano de apellido. Ojo, el ministro de Cultura tiene un poder impresionante en Italia, porque este es un país que vive de cultura, de arte, de arqueología y de historia, ¿no es cierto? Y él, digamos, amenazó con consecuencias civiles y penales para estos señores, estos ecovándalos, así lo calificó. Aparte, su gobierno ha aprobado un decreto que prevé consecuencias penales y sanciones administrativas entre 20.000 y 60.000 euros para aquellos que dañen monumentos que pertenecen al patrimonio de la humanidad, estimados amigos, ¿no es cierto? Marcelo, teniendo allí fuente de primera mano, como siempre decimos, bueno, se está armando, y cada vez es más certero, el viaje de Francisco a la Argentina, ¿no? Para este año, pero sí para el 24, ¿no? Para el 2024. Justamente esta mañana estaba, digamos, averiguando y consultando alguna fuente reservada que uno tiene en el Vaticano si eso era cierto, ¿no es cierto? Sí, ya se comenzó con los trabajos preliminares. Sí, sí, un trabajo preliminar. Ojo, no sería solamente un viaje a la Argentina, me comentaban, sino también a Uruguay. El Papa quisiera visitar San Pablo y el sur de Brasil y sobre todo el santuario de la Virgencita de Aparecida. ¿Cuándo se podría concretar este viaje? Me decían, una vez que pase el verano de ustedes de Argentina, entre los meses de marzo y abril. ¿Por qué? Marzo, abril y mayo, específicamente, porque es el mejor periodo desde el punto de vista meteorológico para llevar a cabo celebraciones litúrgicas al aire libre o el desplazamiento de muchos fieles de un lugar al otro. Lo que sí les comentaba es que el Papa tendrá mucho que ver en la organización de este viaje. ¿Por qué? Porque, por supuesto, él no se va a limitar a visitar solo Buenos Aires, sino también otras provincias del interior y él quisiera visitar zonas muy vulnerables desde el punto de vista económico de nuestro país. Veremos. Me recordaba en esta mañana esta fuente que yo he estado consultando y tienen razón, ¿no es cierto? Que cuando San Juan Pablo II, no le quito más tiempo, me quedo a disposición de ustedes, estuvo visitándonos en el 87, ustedes recordarán, no se limitó solo a estar en Buenos Aires o visitar el santuario de Luján. Estuvo en varias provincias, entre ellas la nuestra, la provincia de Córdoba, por lo cual muchos dicen que el Papa estaría en Argentina por lo menos una semana. Francisco, esperamos que así sea, ¿no es cierto? Todo un dato, ¿no? Todo un dato. No solamente sería un viaje fugaz, como se dice, o una visita rápida, sino que sería una visita importante, de distintos lugares y recorriendo. Vamos a estar muy atentos porque empiezan a surgir novedades. Estamos a un año, prácticamente, por lo que decías vos, el tema de las fechas, a un año de lo que puede llegar a ser otra visita histórica, bueno, el Papa Francisco, que esté en la República Argentina. Gracias, Marcelo. Gracias. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo, Lando, y cuando nos dispongan, aquí estaremos. Hasta luego. Hasta luego.